Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Yo quiero llorarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte. Cantarte el oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores que en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores que en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores que en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. MTC. Manuel Turizo. ECO Beat. Joel. Julian Turizo. Sensei. ECO Beat. 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 ECO Beat.